Es información urgente, llegaron los resultados de las nuevas pericias practicadas al violador de Jovita y el resultado es sorprendente. El resultado es sorprendente, ratifican, que no requiere internación, o sea, ratifican lo que había dicho la primera pericia. Pero Martín, vamos en busca de los detalles y vamos a dialogar con el periodista que estuvo desde un primer momento con esta investigación, Ignacio Elgue. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido, un gusto tenerte. ¿Qué tal? Buenos días para vos, Vanina, y para Martín y para la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. En busca de novedades, esto que acaba de conocerse, contanos. Sí, un poco sorprende, ¿no? Una nueva pericia a cargo de profesionales, tanto sea como un estudio psiquiátrico que fue realizado en las jornadas del día viernes y también hubo una visita de una psicóloga a la residencia de este joven, Jorge Coque Barrios, que está en estos momentos alojado en la casa familiar, en la casa de su papá, en la comuna de Nicolás Brussone, y bueno, hoy se ha difundido, se ha conocido y se ha confirmado que la pericia indica que este joven, que ya tiene cuatro denuncias comprobadas de abusos contra menores de edad, tanto niños como niñas, indican que no representa un peligro para sí ni para terceros. Realmente, nos sabremos por ahí, en una visita que hicimos periodística a la Fiscalía, nos recibió el doctor Marcelo Saragutti y nos mostraba la pericia, y bueno, se aplican diferentes técnicas que tienen tanto los psiquiatras como los psicólogos para llegar a este tipo de conclusiones. Lo que llama la atención es que no se toma en cuenta el contexto. Puede ser una persona que no represente un peligro en ese momento, delimitado para lo que es el estudio psiquiátrico o psicológico, pero los hechos marcan otra cosa. Ya hay cuatro hechos comprobados, y en nuestras investigaciones, nuestras consultas en la comunidad jovitense, pudimos comprobar que hubo algunos casos anteriores que no se denunciaron, se manejaron de otra manera. Pero bueno, la realidad es esta, este chico está residiendo en la localidad de Bruzone, donde no se cuentan con los recursos profesionales para hacer un seguimiento, porque si bien las pericias indican que no está en condiciones de ser internado, sí indican un tratamiento, un monitoreo permanente, y bueno, esas condiciones no están dadas en Bruzone. Bueno, ese era el otro punto que queríamos ahondar. Las pericias terminan ratificando entonces que no puede ir detenido, ni tampoco debe ser internado. El tratamiento es ambulatorio, y de acuerdo a lo que se desprende de este nuevo informe, debe quedar a cargo el tratamiento ambulatorio, ese seguimiento, a cargo del área de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Ahora, ¿quién es el área de salud mental? ¿Quién en la zona de Nicolás Bruzone, de Huínca Renancó, se puede hacer cargo de ese seguimiento? En principio, nosotros hicimos este planteo ante el fiscal, que Nicolás Bruzone no cuenta con los recursos, la comuna tiene 350 habitantes, tiene una posta sanitaria donde periódicamente pueden ir algunos profesionales médicos o especialistas, pero no está en condiciones de cumplir con lo que exige este tratamiento ambulatorio que plantean las profesionales que realizaron las pericias. La alternativa era enviarlo a Del Campillo. Bueno, ya ustedes incluso difundieron lo que pasó en El Campillo, reaccionaron rápidamente, que ellos tampoco están en condiciones de recibirlo, e incluso las máximas autoridades llegaron a evaluar la posibilidad de que si lo mandaban a esta persona iban a salir a la ruta a impedir que entrara. A ese nivel se maneja la situación. Del Campillo incluso, disculpame, Vanina, Del Campillo incluso en estos días tiene una persona con esquizofrenia alojada en su centro de salud municipal que tampoco está preparado para esa situación y, sin embargo, por esta ley desde el Ministerio lo mandan y, bueno, obligan a un municipio a hacerse cargo de situaciones que realmente no están en condiciones de cubrir. Claro, o sea que en la práctica tenemos una justicia que emite dictámenes que están muy alejados de la realidad, de poder cumplirlos, ¿no? Y me imagino lo que dirá la gente allí en la zona, deben estar atemorizados. Convulsionados, toda la región. Sí. Exactamente, y una prueba de esto, lamentablemente uno se sonríe porque la situación es realmente inexplicable, en Nicolás Ruzzone antes de ayer una persona, un obrero que está realizando tareas de albañilería en una construcción a unos 100 metros del destacamento policial y otro tanto de la escuela, ya venían diciéndole cosas a chicas que pasaban o mujeres y el día lunes colmaron un poco la paciencia, se acercaron al alambrado del colegio y mantuvieron una charla o dijeron algo fuera del lugar desubicado y los metieron presos. Primero a dos, a uno lo demoraron y el otro lo alojaron directamente en la comisaría del campillo. Ese grado de sensibilidad hay en la comunidad de Nicolás Ruzzone. Y bueno, van a tener que convivir. La justicia los ha, digamos, condenado, entre comillas, a esta comunidad a vivir con este peligro latente. Nosotros le planteábamos al fiscal, incluso en esta reunión que tuvimos, de qué es lo que va a pasar. Es muy probable que vuelva a reincidir, pobrecito también, entre comillas, para este sujeto, ¿no? Porque es una persona desacitada, tiene un problema de salud, necesita medicación diaria, no la venía teniendo. Y bueno, todas esas condiciones van generando un contexto que genera un peligro para el resto de la comunidad. Mientras tanto, y para redondear la información, este joven entonces permanece en Nicolás Ruzzone y quien debe velar porque el joven se mantenga dentro de sus cabales, podríamos decir, es su padre. Exactamente, una persona mayor que quizás tampoco tenga los recursos necesarios para cubrir las necesidades de su hijo. Es realmente todo un contexto que marca una vez más la falta de empatía que tiene el Estado Nacional o las leyes que por ahí cuando se quieren aplicar en la realidad no están dadas las condiciones. Y yo me animo quizás a estimar, no tengo la certeza, pero yo me animaría a decir que no hay un establecimiento psiquiátrico para poder mandarlo a este joven para internarlo, porque si no, no hay explicación. No sabemos qué es lo que oculta esta pericia. Claro, esa es la razón de fondo, debe ser esa. Gracias Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, excelente trabajo, muchas gracias. Gracias a vos Ignacio. Ignacio Elgue que es el colega responsable del medio IR Noticias Centro de Winkarrenenco, que desde el día uno ha venido denunciando y haciendo el seguimiento de este caso que ya por lo que estamos viendo se está convirtiendo en un caso paradigmático para la justicia, para las pequeñas localidades y sobre todo para lo que tiene que ver con la puesta a prueba de la ley de salud mental que tienen estos grises. Claro, como decía Ignacio, a través de este fallo la justicia condena a todas estas poblaciones del sur. Increíble.